¿Nuestro invitado o nuestras columnistas? ¡Todo! ¡Qué grande! Bueno, le voy a dar la bienvenida a ellas primero. Yo las llamaba las superporedosas, superpoderosas en el 2023. Son María José Rutilo, de Zapatillas Verdes, y Georgina Johnferry. Mirá, ahí, las dos, una al lado de la otra. ¡Qué equipo, por favor! Buen inicio de 2024 para María José, para Georgina, que ya estuvo acá con nosotros. ¿Cómo les va? Bienvenidas. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo anda esa maternidad, María José? Muy bien, termino la nota y tengo pediatra. Con eso te digo todo. Lo de las costumbres de las marcas A, B, C, D. También, como la parte que me queda de ama de casa a full. Así que muy bien. Bien, bien, muy bien. Y nuestra influencer, Georgina Johnferry, porque cada vez que habla marca tendencia, ahora posteó lo del tratado de Pilar, yo la verdad que no lo sabía. Tiene todo ella, sabe todo. Hola, Georgi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Bien usted? El viernes 23 de febrero se cumplieron 204 años del tratado, de la firma del tratado de Pilar entre Santa Fe, entre Ríos y Buenos Aires, que es uno de los pactos preexistentes que nombra la Constitución del 53. Una grande. Que cada poca es aburrida. Pilar es reconocido por la cuna del federalismo a raíz de este tratado. Mirá, justo en este problema federal que estamos teniendo. Bueno, después capaz que le pregunto al final, ¿no? El problema federal que estamos teniendo ahora, de coparticipación, hoy sacaron otro fondo más. ¿Se acuerdan de los pactos preexistentes, de las provincias preexistentes de la Nación, cuando le falta la mosca? Cuando le falta la Tarascan. Bueno, pero nos vamos a cambiar de tema rápidamente. Y, Majito, tenemos un entrevistado que ya está en línea. Sí, divino lo que hace. Bien Ciudad Verde, bien como nosotros, que estamos fomentando en cada programa, ser consumidores responsables y conscientes. Esta nota nos va a explicar y nos va a dar el gran ejemplo de lo que deberían ser todos. Así que, la verdad, súper contentas de conocer esta marca que te dejo para que lo presentes como se merece. Bien, estamos comunicados entonces con Santiago Arriague, el CEO y fundador de Mochilas Kayapuni. Hola Santi, ¿cómo te va? Bienvenido a Ciudad Humana. Bueno, un montón de gente va a hablar con vos, pero te saludo yo personalmente. ¿Cómo va? Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Hola. Un gusto, un placer estar acá. Bien, bien, muy bien. Bueno, me gusta porque ya desde tu WhatsApp ya pones el símbolo de la flechita que va dando vueltas en verde, ¿no? Como que va todo en relación a ser una empresa sustentable. Pero tenés a la audiencia que te está escuchando, ¿qué es hoy Santi y qué es Kayapuni? Uf, que es hoy Santi, que es Kayapuni y va medio de la mano ya. Bueno, me gusta. Empezó como un proyecto y se empezó a transformar en un estilo de vida. Bueno, la verdad que sí, arrancó hace tres años, en febrero del 2021. O sea, plena pandemia. Octubre del 2020 en realidad la idea. Después empezó a dar más rodaje en febrero del 2021. Bueno, pero sí, arrancó básicamente. Soy de esas personas que no le gusta normalizar las cosas, que no cree que tienen que ser normales. Soy el que le molé, le reta a los amigos que tiran la colilla al piso, el papelito, todo eso. Y trabajando, yo soy agrónomo, trabajando en el campo, veía como estas bolsas plásticas se abrían, se usaban los 20 kilos de semillas y se tiraban. Ese proceso lo repetíamos miles y miles y miles de veces. Y un día dije, si se bancan 20 kilos de semillas, se tienen que bancar dos cuadernos y una computadora. Así que agarré cinco bolsas y me hice una mochila. Y dije, si la mochila no se rompe, yo renuncio y me dedico a esto. Ah, bueno. Son súper lindas de diseño, además. Bueno, pero seguí por favor con la historia y qué significa el nombre, que me intriga mucho. Kayapuni significa ambiente en hawaiano. Ajá. Esa Georgina no lo tenías, ¿eh? No, no, la verdad que no lo conocía. Muy interesante. No, sí, igual mi autocrítica al nombre es que a la gente le cuesta un montón. Así que, muy lindo el significado, pero nos dicen Kapanui todo el tiempo. Así que leeré por ahí. Yo lo tuve que leer para no pasar papelones, ¿eh? Sí, los Kapanui me mataron. Pero lo bueno es que lo relacionen con algo rico. Que manden para acá, de paso. Que manden la... Bueno, yo quería destacar esto de tomar un residuo para convertirlo en algo con un uso súper importante y en este momento que estamos iniciando el año estar atentos a incorporar este tipo de útiles en los chicos, ¿no? Que también tienen un mensaje. Sí, sí, sí. Sí, estamos todo el tiempo tratando de sumar nuevos productos, de mejorar los que ya tenemos, de captar nuevos residuos. O sea, esto empezó con las bolsas de arpillera plástica, que son las típicas en las que se carga semilla. Y después pasamos, le sumamos las bolsas de polipropileno, que son las de alimentos balanceados de perros y gatos. El silobolsa, que es donde se almacenan los granos en el campo. O unas bolsas de nylon amarillas, que también se usan en la cosecha de algodón. Residuos textiles. Todo el tiempo estamos... Banners publicitarios. Estamos todo el tiempo tratando de captar más residuos y sacar nuevos productos para más edades también. ¿Por qué es un producto de triple impacto? ¿Por qué tienen trabajo digno? ¿Tienen compromiso social? Y al tantas palabras que suenan tan bien, pero que ustedes las llevan a cabo, no es solo una frase de marketing. Me encantaría que cuentes por qué. Para que la gente sepa de qué se trata, detrás de la empresa, este gran esfuerzo que hacen también. Sí, sí, perfecto. Bueno, triple impacto es cuando una empresa tiene impacto social, ambiental y económico. Económico, básicamente, es que nosotros somos rentables haciendo las cosas lo mejor que se puede para la gente y para el ambiente. Ambiental, por todo esto que digo, estamos todo el tiempo captando recibos de empresas para convertirlos en un nuevo producto. Y el impacto social, que a mí personalmente es el que más me llena o me gusta o por el que me desvivo. Nada, es básicamente darle oportunidades. Yo, gracias a Dios y a mis viejos, siempre tuve todas las oportunidades que quise. Y hoy estamos pudiendo darle esas oportunidades que nosotros sí tuvimos a un montón de gente que no la tuvo. ¿Cómo? Contanos, porque lindísimo lo que estás contando. Es súper humano y no abunda. Por favor, es como un homenaje que queremos hacer con lo que estás contando. Porque dada la situación del país y que a veces estos temas se escapan, contanos si tenés ganas un poco más para que escuche la gente y pueda también, quién sabe, copiar un poco de esta idea tan buena. Ojalá. Mirá, yo arranqué, como dije, en febrero del 2021 con dos costureras que me presentó la Fundación Formar. Es una fundación que capacita a gente de bajos recursos y después les busca una salida laboral. Ahí en febrero del 2021 me presentaron a Eli y a Gladys, que hoy son las jefas de producción. Yo empecé con ellas dos. Hoy ellas tienen cada una un equipo de más o menos ocho personas cada una. Así que, nada, no solo nosotros les podemos dar trabajo a ellas, sino que ellas además dan trabajo en sus guardas. Y la horizontalidad que manejamos es buenísima la honestidad con la que laburamos y las ganas que le dan a todos de dar laburo. Porque Eli y Gladys, yo ya había tenido otros proyectos y a mí me pasaba que siempre como que se frenaba la cadena. Y Eli y Gladys la multiplicaron a la cadena. La supieron hacer seguir. Que eso es, nada, porque son dos personas de otro planeta. Pero bueno, eso es lo que hacemos y trabajo digno y estable porque hace tres años, literalmente, que laburamos con ellas, nunca nos pidieron ni un aumento porque nuestra teoría, básicamente, es si yo no lo haría por esa plata, ¿por qué le voy a pedir a alguien que lo haga por esa plata? Yo te quería preguntar, ¿cómo te haces de los residuos, de los residuos que son tus vecinos, no? Sí, sí, todas las semanas se recolectan por empresas con las que ya tenemos alianzas. Ya tenemos un contrato que ellos durante toda la semana van separando los residuos y los viernes nosotros vamos y recolectamos todo. ¿Y venden solo a la Argentina? ¿Tienen plan de vender en Sudamérica? ¿O ya tienen experiencia en otros países? ¿Cómo es el recibimiento en otros lados? Por ahora estamos en Argentina. Hemos vendido, hemos hecho un par de ventas a Australia y Estados Unidos. Guau. Y está en, y a Costa Rica también. Y, sí, un par, digo, no sé, a Australia fueron 100, así que... Ah, bueno, bastante. Y a Estados Unidos más o menos también. Se pusieron la cochila al hombro los australianos. Sí. Literal. Y tenemos ganas de, de ir a Europa, pero a Europa ya tipo a, como a ir a instalar la marca ya, sobre todo buscando un poco de estabilidad. Porque, bueno, ya todos sabemos, es difícil, es, el costo mental de, de Argentina es muy alto. Eso es un exagerado. Pero, bueno, te lo vamos a tomar. Escuchame, y dejaste lo de, en la historia me quedó trunca, dejaste lo de ser agrónomo, diste el paso, porque estas alianzas también me parece que está bueno, y las conseguís también porque vos tenés un know-how de ese tipo de material viene de estas empresas. Como, ¿cómo sigo la historia que me quedó ahí sin terminar? Sí, sí, soy ex agrónomo, no, no, ya no me considero agrónomo, pero, pero sí, me quedaron muy buenas, muy buenas relaciones laborales, entonces, me es muy fácil, me es muy fácil entrar a una empresa y, y pedir, y pedir los residuos. A ver, también son residuos que literalmente entierran, queman o tiran a la basura. No, no, no le estoy pidiendo que me regalen un tractor. Claro. ¿Y qué público tenés? De todo, me imagino, ¿no? Gente joven, gente más grande, que al menos por curiosidad pregunta, pues siempre nos intriga también quién se acerca a este tipo de productos, que para nosotros es la gloria, pero tal vez hay gente que no entiende muy bien, porque son divinos los diseños, pero son raros, capaz, por los materiales. Sí, son rarísimos. Las bolsas vienen tal cual se ven, nosotros no le hacemos nada. O sea, todos los animales que se ven en las mochilas, materas y bolsos son, son animales que están en peligro de extinción, que eso es una iniciativa para concientizar de la empresa que hace estas bolsas. Wow. Así que el círculo cierra por todos lados. ¿Georgi? Contarles, no, que nos cuente un poco los canales de venta que tiene así, la gente que nos está escuchando puede saber dónde encontrarlos. Ah, y termino con lo del público que nos compra, que para mí fue algo que por lo menos me sorprendió. Bueno, cuando hacemos todos los análisis, primero el 80% mujeres, 80, no, ni uno más ni uno menos. Y después en los rangos etarios, el rango de 55 a 75 le gana al rango de 18 a 30. No. Eso apareció rarísimo. Me muero. Y escúchame, ¿hay una página web o algo así? Que así me están preguntando a mí en este momento. Eso es importante, claro. Sí. Tenemos Instagram, cayapuni.arg, y tenemos página web cayapuni.com.ar. Y mandamos absolutamente a todas las provincias. Eso está buenísimo también. Cuando entran las compras, a todos lados es buenísimo. ¿Compras online? Sí, sí, sí. Ahí por la página cayapuni.com.ar se manda a todo el país. Bien. Ok. No, espectacular. Espectacular. No sé si falta alguna pregunta, chicas. Te hago mucho porque nos encantan estos proyectos, nos encanta tu proyecto. Te contá con nosotros siempre que quieras promocionar algo, que saques algún producto. Te felicitamos otra vez. Y nada, es el círculo virtuoso del cual siempre hablamos. Solidaridad, trabajo, ganas, corazón. Sabemos el esfuerzo que le pones. Así que desde nuestro lado tenés todo el apoyo y todos los aplausos. Se nos cortó la comunicación, Majo, pero sabés que también decía, como me gusta hacer la reunión de producción al aire, yo le iba a pedir permiso para hablar con la gente de Fundación Formar, porque él dijo, y ya está en línea para escucharnos en un ratito, él dijo que contrata a la gente que la capacitan en la Fundación Formar y él contrata a la gente siendo un privado, entonces me gustaría tener, y ya lo tengo en línea de vuelta, Genio, te estamos agradeciendo de todos lados, te perdiste los elogios, después te lo pasamos grabados. Pero sabés que te iba a pedir, porque en uno de los puntos vos hablaste de materiales que quizás también podemos ayudar en visibilizar qué tipo de empresas necesitas, pero también hablaste de Fundación Formar, me gustaría también tener alguna entrevista con ellos porque nos resultó bastante llamativo, positivo, que sean personas que capacitan ellos y que llegan a vos con un oficio. Sí, exactamente, así es. Sí, está buenísimo lo que hacen, está buenísimo y nosotros siempre que queremos como ampliar el plantel, siempre nos ponemos en contacto con ellas, más allá de costureras, en un momento necesitamos gente que haga logos, que estampe, que diseñe y siempre tratamos, la primera opción para nosotros es esto de buscar darle oportunidades a alguien que no frecuente a tener oportunidades, entonces siempre caemos a Fundación Formar a pedirles algo. Algo o algo. Qué bueno esto de las alianzas, ¿no? También. Alianzas con las empresas o los productores que le dan las bolsas, alianzas con la Fundación, me parece que la palabra clave de esto son las alianzas. Sí, 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 para crecer cada vez. ¿En qué zona están? La producción está en Villa Jardín, que es parte del Anuso Este. Sí, acá nomás. Sí, 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 cruzando el Riachuelo. Perfecto. Exactamente, al lado, a cinco guaras el Riachuelo. Exacto, exacto. Bien, Santi, te agradecemos por esta nota, por este emprendimiento, te mandamos un abrazo enorme y bueno, a promocionar cayapuni.ar en Instagram y cayapuni, no la franui, por favor, anoten bien chicos, cayapuni.com.ar, no es tan difícil, cayapuni, pasárselo a tus amigos, cayapuni, así queda bien grabado. Santi, un abrazo grande y gracias. Gracias. Espectacular. Gracias a ustedes. Buena tarde y buena semana. Gracias, gracias genio. Bueno, Santiago de cayapuni.ar, la verdad que estuve mirando la página y me encantó tenerlo. Qué buena nota, Majito Giorgi, la verdad que cuando hablamos de poner las cosas en práctica,